¿Qué tal? Aquí estamos otra vez comenzando con Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante. El placer de reencontrarnos en esta edición central de jueves 7 de julio del 2022. Y ya mismo juntos comenzamos a repasar los cuatro hechos más destacados del día. Para comenzar hablando de lo que sucedió esta mañana, la comunidad educativa de Lepet número 10, que sigue sin poder regresar a su edificio, se movilizó hasta la Defensoría de los Derechos de la Niñez y el testimonio es de la directora de la institución, Susana Gutiérrez. Estamos próximos al receso invernal y de alguna manera nosotros queremos garantizarnos de que en la segunda etapa de este año no tengamos que desarrollar nuestro trabajo en los espacios alternativos que estamos funcionando hoy. ¿Que son tres? Que son tres. Por ahí te los detalles, escuela 123, hoy centro de capacitación y entrenamiento de Música de Plaza, escuela especial número 2 y se fue en 58. Esto ha generado en estos cuatro meses un desgaste y una serie de problemas que ya nosotros como institución teníamos. Y en otro de los temas, la policía investiga si dos hechos similares que terminaron con dos personas baleadas en estado crítico estarían relacionados y así lo comentaba en conferencia de prensa el comisario Martín Villegas. Minutos más tarde, un hecho similar ocurre en el barrio central, en calle Benito Ortiz. También una persona de sexo femenino de 54 años de edad manifiesta que se encontraba en su domicilio y en el interior del mismo se encontraba su hijo descansando en una de las habitaciones junto a su novia. La misma modalidad anterior, golpean la puerta de manera violenta intentando ingresar. En este caso la persona ingresa, la dueña de casa la identifica como una persona de sexo masculino que llevaba puesta una campera roja y un pasamontaña por el nerviosismo que presentaba en ese momento es lo único que alcanza a observar y cuando su hijo sale de la habitación que escucha todo el desorden le pide que no le haga daño a su mamá, esta persona extrae entre sus ropas un arma de fuego y le efectúa disparos también provocándole lesiones bastante importantes y luego de ello el autor se da a la fuga de inmediato. Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por whatsapp al 2942-369-226 Continuamos con más información porque esta mañana el Partido Obrero se manifestó frente a la Municipalidad de Cutralco y lo cuenta nuestra compañera Andrea Vázquez Muchísimas gracias Esta mañana los integrantes y las integrantes del Polo Obrero realizaron una asamblea frente al edificio municipal de Cutralco La convocatoria estaba contextualizada en una medida que se llevó adelante en distintos puntos del país desde la unidad piquetera, esta organización que convocó para realizar las asambleas frente tanto a los municipios como a las gobernaciones El objetivo es manifestar el rechazo del intento del pasaje de planes sociales a manos de los punteros De sentido los manifestantes y las manifestantes estuvieron sobre la avenida del trabajo y el Ordi donde habitualmente se concentran las manifestaciones Y en sala de juego y casino LAC te siguen esperando para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos también dispenser de alcohol en gel, todo para que juegues pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140 Seguimos con más noticias porque próximamente en Plaza Winkel habrá una sede de la Comisión Médica para comenzar a dirimir allí los accidentes laborales entre otras cosas y el informe es de nuestra compañera Cecilia Soberón Los trabajadores que tengan un problema con la ART que no les reconoce un accidente laboral ahora tendrán donde reclamar Se trata de un acuerdo que firmó el Intendente Gustavo Suárez para la instalación en Plaza Winkel de una Comisión Médica que justamente se dedica a redisolver diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados así que será un beneficio para todos los trabajadores Y de la mano de Anadel Calzados, Anadel Deportes nos vamos al pronóstico recordá pasar por la tienda virtual allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar la web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este viernes según la ICC nos espera cielo parcialmente nublado la temperatura máxima llegará a los 11 grados centígrados mínima de 2 grados tendremos apenas una brisa del noroeste a 10 kilómetros por hora Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias en 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al Instante Gracias como siempre por seguir eligiéndonos Renovamos el contacto con las noticias mañana por esta misma plataforma pero no se olviden siguen la información minuto a minuto a través de cutralcó al Instante.com y de todas nuestras redes sociales Que tengan un excelente descanso Chau, hasta mañana